Hola familia como están, hoy hablaremos de las posibles causas por las que un niño puede retroceder en su desarrollo, esta es una de las señales más graves que puedes presenciar en tus hijos, así que no te pierdas esta consulta rápida. Si gustas tu también puedes dejarme tus comentarios, ya no puedo contestarlos todos como antes y por eso hago estos videos respondiendo tus preguntas, aún así los primeros mensajes de cada video tienen una respuesta asegurada, recuerda suscribirte a mi canal y comencemos con la consulta de hoy. Mi niño es especial, y a sus 3 años ya decía palabras, decía mamá, papá, tío, y hoy a sus 8 años no habla, no se que hacer. Hola Erika gracias por compartir tu situación, estoy seguro que debe ser difícil, y es posible que dos cosas estén sucediendo, a continuación te explicaré cada una de ellas, y posteriormente que es lo que se puede hacer en esos casos. Cuando me comentas que tu hijo ya sabía decir algunas palabras cuando tenía 3 años y que ahora tiene 8 años y no habla, me hace pensar que el niño perdió esa capacidad de decirlas, y lo primero que se me viene a la cabeza cuando un niño pierde la capacidad para hablar es que se trata del trastorno desintegrativo infantil. También conocido como síndrome de Heller, el cual es considerado un trastorno generalizado del desarrollo, aunque actualmente con los cambios que se han hecho en la nomenclatura psiquiátrica en los últimos años, se le considera dentro del trastorno del espectro autista, sin embargo es mucho más inusual que otros tipos de autismo, por lo que no se habla tanto de él, pero como ya te podrás imaginar, consiste en que después de por lo menos 2 años de un desarrollo normal en las áreas de la comunicación y sociabilización, los niños retroceden en su desarrollo y pierden estas capacidades que ya habían adquirido. Justo como lo que me comentas que el niño ya sabía decir algunas palabras y de repente dejo de hablar. En la actualidad no tenemos ninguna explicación concreta para este trastorno, hay muchas hipótesis pero no hay nada concreto aún, lo que si es indiscutible es que se debe tratarse lo más pronto posible y más adelante abordaré el aspecto del tratamiento, por el momento quiero que quede más que claro que si los hijos pierden cualquier capacidad que ya habían desarrollado o que estaban desarrollando de manera ordinaria, como puede ser hablar, caminar, ir al baño o sociabilizar, es indispensable buscar apoyo, tampoco quiero sembrar el miedo, pues es normal que de repente los niños olviden algunas palabras o que tengan accidentes después de enseñarles a ir al baño, esto es muy habitual, pero si esto ya se prolonga demasiado tiempo y vemos que cada vez pierde más y más estas capacidades, debemos llevar al niño con un especialista de inmediato. En tu caso Erika, no tengo los datos suficientes para decirte y asegurarte que tu hijo tenga efectivamente el trastorno desintegrativo infantil, y es posible que se trate de otros problemas, por ejemplo puede tratarse de una disfasia, es decir un trastorno en la adquisición del lenguaje, esto es posible porque si a los 3 años solo decía 3 palabras, eso ya es una señal que nos alerta de un retraso en el lenguaje, no se si solamente pudiera ser una disfasia expresiva, es decir que entienda perfectamente lo que se le dice, pero que simplemente no puede hablar, si es así esta sería la posibilidad menos grave y la que tendría mejor pronóstico, sin embargo si se trata de una disfasia global, es decir no entiende ni expresa correctamente el lenguaje, entonces el pronóstico no es tan alentador y prácticamente estaría a la par de si se tratara del trastorno desintegrativo infantil, es por eso que urge una evaluación completa. Lamentablemente Erika, te paso lo que a muchas personas les pasa, y esto es que cuando se dan cuenta de estas situaciones anormales las dejan pasar, pero no te sientas mal, yo estoy seguro que no lo hiciste con una mala intención, y yo se que muchas personas alrededor de padres como tu, dicen cosas como, no te preocupes con el tiempo aprender a hablar, o mi sobrina estaba igual y solita aprendió a hablar, o si no el típico, como vas a llevar a tu hija tan chiquita a que le evalúen ni que estuviera loca, y por favor hay que hacer oídos sordos a esas personas, pues en verdad no saben de lo que hablan, si bien es cierto que muchos niños retoman por si solos la capacidad de hablar después de haberse tardado más de lo habitual, eso no significa que no tengan complicaciones en el futuro, o en el peor de los casos, al hacer lo que estas personas dicen, te ponen en riesgo de que el problema empeore, como es el caso de Karen, y entre más grandes son los niños es más difícil apoyarlos, pues el ser humano tiene algo llamado periodos críticos, que se refiere a aquellas edades en donde es crítico que los niños aprendan y adquieran las capacidades básicas de su desarrollo, y si no lo hacen en esos tiempos será mucho más difícil hacerlo después, y si nos esperamos a que un niño aprenda a hablar solito, es posible que se pase el periodo crítico para el aprendizaje del habla, así que recuerda que si ves cualquier señal de alarma como puede ser que no diga palabras después de los 2 años, o si lleva un desarrollo normal pero después de los 2 años empieza a retroceder, estos dos son signos de alerta, en especial el segundo, así que no hagas caso si te dicen que los dejes pasar, pues más vale atenderlos, y que no sea nada grave, a que sea algo grave y no atenderlos. Son varios los profesionales que te pueden ayudar en este proceso, en primer lugar recomendaría un logopeda o terapeuta del lenguaje, muy probablemente el te derivara si es necesario asistir a otros profesionales como puede ser el neuropediatra quien te ayudara a descartar cualquier problema en el sistema nervioso que pudiera ser la causa de esta situación o que pudiera estar empeorándola, también es posible que se requiera una evaluación neuropsicológica, esto es una disciplina relativamente nueva y aún es bastante difícil encontrar neuropsicólogos, pero este profesional te ayudará a evaluar a detalle las características de tu hijo, lo que ayudará a elaborar un tratamiento más adecuado, hablando de tratamiento, este depende de los resultados de la evaluación, lo que si tengo que señalarte es que por la edad de tu hijo y la posible gravedad del problema, lo más probable es que te den un pronóstico reservado, es decir que no hay muchas posibilidades de que el niño desarrolle capacidades lingüísticas por completo, por eso tal vez sea necesario desarrollar métodos de comunicación alterna, pues el objetivo independientemente del pronóstico es que tu hijo tenga una vida feliz y plena, independientemente de su condición, y claro que esto es posible, con la atención adecuada claro está. De igual manera una evaluación profesional y completa es necesaria para que tu hijo pueda recibir el apoyo que requiere por parte de la escuela, y se hagan las adecuaciones curriculares necesarias para que tenga una educación digna, así como una integración adecuada a su sistema escolar, por favor recuerda que es derecho de tu hijo recibir todo esto y no dudes en demandarlo, pues aunque desconozco en que país vives, estoy casi seguro que deben de tener un sistema para apoyar a niños con necesidades educativas especiales. Lamentablemente por ignorancia la población casi no los exige, así que haz valer los derechos de tu hijo, e invito a todos los que nos escuchen a que hagan lo mismo y que informen a las personas a su alrededor que el gobierno debe estar ahí para apoyarlos, pero no lo hará hasta que demandemos que lo haga. Espero que esta consulta rápida te haya resultado de utilidad e interés, te invito a que compartas este video para apoyarme a mi y a las personas que pudieran obtener un beneficio de esta información, eso es todo de parte mía y me despido de ti no sin antes desearte que construyas una semana llena de prevención, hasta la próxima.